Uh, 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 uh Ven con todas tus cargas. Cheto com man de location. Aquí tenemos lo que te hace falta. Pa' cambiar tu situation. Ven y suelta las depresiones. Actimate y baca pa'l party. Para ser feliz no necesitamo' alcohol, ni mucho menos, party. Esto te ha aprendido. Esto te ha entendido. Pedil al para tuyo, que ya yo le di al mío. Que traje medicina pa' todo el té se encuentra en lío Baja pa' la fiesta, queda aquí tú te vas sano Esto no es en vano, esto no es en vano Ven con tu carga, tú no tienes que pagarnos Esto no es en vano, esto no es en vano Ven y baja pa' Baja pa' Baja pa' Digo yo que sale sano Baja pa' Baja pa' Baja pa' la fiesta mi hermano Baja pa' la fiesta, ven y baja mi hermano Si te encuentro enfermo aquí te devolvemos sano Te brindamos la felicidad y la alegría Y todo eso es gratis, tú no tienes que pagarnos Brinca, corre, goza, baila Ya pagan tu cuenta así que no te preocupes Saldar la depresión así que solo disfrutes Y lo malo pensamiento Dejelo en mute Deja la mala vida del lado No gozamos de esta china, esta curazao Deja la mala vida del lado Porque esta felicidad andamos sobrados Esto está prendido Esto está encendido Pedí la alpana tuyo que ya yo le diga al mío Que traje medicina pa' todo el desencuentre el lío Baja pa' la fiesta que de aquí tú te vas sano Esto no es en vano, esto no es en vano Ven con tu carga tú no tienes que pagarnos Esto no es en vano, esto no es en vano Ven y baja pa' 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 la fiesta mi hermano Si tú entras voy a que no sale Rompemos la depresión rompiendo instrumentales Deja de juzgar a los hermanos por su ropa Veras como el espíritu santo te toca Baja pa' mi coro que el dembow está pesao' Es que aquí se encuentra lo que nadie te ha brindao' Tú aseguro que si tú lo pruebas dices wow' Y si estamos con Jesús estamos bien acompañados Deja la mala vida del lado No gozamos de esta china, esta curazao Deja la mala vida del lado Porque de felicidad andamos sobrados Esto está prendido Esto está encendido Me di la alpana tuyo que ya yo le di al mío Que traje medicina pa' todo el que se encuentra en lío Esto está prendido Esto está encendido Me di la alpana tuyo que ya yo le di al mío Que traje medicina pa' todo el que se encuentra en lío Eso está Kerrin ¡André! Buenos días! Bien Amada ¿QuéMO são André的? Bien Buena Día